Como ya se hizo habitual, Michelle Bachelet no regresó con la tranquilidad necesaria de sus vacaciones. Si el año pasado fue el caso cabal, ahora el escándalo se centraba en la renuncia del administrador de la moneda, Christian Riquelme, uno de sus hombres de confianza. A esto se suman los rumores de la mala relación con el ministro Jorge Burgos, quien inició su periodo de descanso sin reunirse con la mandataria, un hecho al que le bajan el perfil en el gobierno. Eso es una especulación. La presidenta siempre estuvo en su periodo de vacaciones en pleno contacto con el jefe de gabinete, con el ministro Burgos, y hoy día el ministro Burgos hace uso de su feriado legal y asume la presidenta de la República, asume el ministro del Interior suprogante, el subsecretario Lehu, asume el Ministerio del Interior. Inicio de año laboral de Bachelet que comienza de la peor forma, con un 65% de desaprobación a su gestión según la encuesta CADEM. ¿A esta altura podrá realmente enmendar el rumbo a la nueva mayoría? ¿Tendrán fortalezas que los ayudarán a salir de esta situación? Dar a conocer efectivamente un buen programa de comunicación con lo que viene. Explicarle a la gente lo que significan las reformas que están por venir. Explicarle a la gente cuál va a ser el proceso para cambiar la constitución. Pero este escenario poco favorable para la figura de la mandataria no termina acá, quien en una polémica entrevista a un medio internacional señaló que tuvo una sensación que le decía que debía quedarse en la ONU. Ella no es primera vez que dice que debió haberse quedado en Naciones Unidas. Eso demuestra las pocas ganas que tiene de liderar un proceso y liderar al país. Nosotros lo lamentamos profundamente porque son palabras que a los chilenos nos duelen. Nos duelen que el presidente de la República dice que en realidad debió haber estado en otro lado cuando hoy día estamos pendientes de las medidas que ella tome para mejorar la vida de los chilenos. En medio de polémicas, reformas a medias y un escenario político poco favorable, inició su año laboral Michel Bachelet, donde este 2016 el gran desafío son las elecciones municipales de octubre.